¿Quién fumar en papel? Como en los tiempos de antes. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. Yo estoy bien mareado con este. No lo que has fumado, pero más de hacer a yo. Estoy late. We gotta go back. Way back. Way back. Hit him! Dame ese broño, necesito arrebatarme. Ya son las 12, necesito despertar mi go-go, go-go. Saca la bolsa ya. Si no te gusta que se joda, esto tiene que pasar. Ya, dame ese broño, necesito arrebatarme. Ya son las 12, necesito despertar mi go-go, go-go. Saca la bolsa ya. Si no te gusta que se joda, esto tiene que pasar. El jangueo, prosigue. Tú sabes que no se acabará. Te encuentras asustado por las armas en tu cara. Esta es la vida, digue puta, que nos damos en Puerto Rico. Te matamos, te cobramos, te dejamos un recibo. Dame la AK o la M16, pa' que estos puercos sepan quién es el rey. Ya son las 12, hace un frío pelú. Pero el jangueo no se espera en el green bamboo. Llegamos, el track fue a buscar un cigarrillo. Cuando pasamos por el frente de un corillo, miraron más. Querían inventar y adivinen con quién carajos iban a encontrar. Con el corillo digo EPUTI de maleante Puerto Rico. Ten cuidado, te acribillo. Con el corillo de hue puti de maliante Puerto Rico Ten cuidado que acreditó Desde los trece fumando Quemando la melaza de Mayagüe pa' callar Con el corillo de hue puti de maliante Puerto Rico La mordeo y te acribillo Desde los trece fumando Quemando la melaza de Mayagüe pa' callar Con el corillo de hue puti de maliante Puerto Rico La mordeo y te acribillo Blah, blah, blah Dame ese bruno necesito arrebatarme Ya son las doce necesito despertar mi co-co-co-co-co Saca la bolsa ya si no te gusta que se joda esto tiene que pasar Dame ese bruno necesito arrebatarme Ya son las doce necesito despertar mi co-co-co-co-co Saca la bolsa ya si no te gusta que se joda esto tiene que pasar Nos fuimos, que mas se puede hacer Ahora los perros me quieren coquer Quieren llevarme, me quieren trancar Y yo pa' dentro una patrulla no vuelvo Estoy quillao de loco yo, ando con lo mío yo En mi territorio no fumamos pangolano Se queman la mata ya, prende dale vamos allá Que el humo de mis filitas pasao de la raya Dale prende y pase ese bruno que arrebato cabrón Dale prende y pase ese bruno y no sea tan mamón Dame ese bruno necesito arrebatarme Ya son las doce necesito despertar mi co-co-co-co-co Saca la bolsa ya si no te gusta que se joda esto tiene que pasar ¿Vale? 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 Quiero yo fumar Swing fellow Desde que me levanto quiero fumar Es una rica marihuana lo que quiero probar La marihuana La marihuana Pues marihuana, marihuana Quiero yo fumar Hace Miro la marihuana Miro la marihuana Miro la marihuana La marihuana, marihuana Quiero yo fumar Y todo el tiempo con el Willy me quiero arrebatar Let's go Miro la marihuana 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 Miro la marihuana